Usan su nombre para ganar plata, Pedro 4-7 se hace en contra de colecta para mural de Gali Gali No se olviden que el mural que teníamos previamente, entre todas las vistas de internet, entre toda la gente que lo visitó, entre toda la gente que lo posteó, ha tenido más de millones de views en todo el mundo, entonces también nosotros con esto pusimos el nombre de nuestro hermano Gali por todo el globo Pero antes, recuerda a mi playlist Cel de Sir Toti, donde lo cantean las retras nacionales La noche este viernes 20 de septiembre, el rapero chileno Pedro Rosales, se expresó sobre la iniciativa de recrear el mural de Gali Gali, por medio de una colecta de dinero de 5 mil dólares, presentada por Ray, pintor radicado en Estados Unidos Gente, yo como hermano y compañero de corazón del Gali, no apoyo esto, yo no apoyo nada que lucre con la imagen de mi hermano, y si van a hacer algo háganlo de corazón y callado Si no andamos nada mendigando, ni menos a la gente, la que nos siga a nosotros es de población, y varios no tienen ni para poner un mural Por daño si el Gali es chileno, están terribles locos, ahora todos dicen que son yakuza y nunca los hemos visto Yo el Piero, les digo, desde aquí, que vayan a lavarse la raja, en breve voy a salir de esta gilá, y voy a dejar el nombre de mi compañero en alto Y sin pedirle plata a la gente, ni a los fanáticos, que no tienen por qué gastar de su bolsillo Así que gente, no depositen a esa weá, menos en Miami, si el Gali es chileno, y en Chile nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer y era Yo no sé quién tomó la iniciativa para poner un mural del Gali en la USA, pero si no te da para hacerlo vos, no anden pidiendo plata a la gente Y dejen descansar al Gali, ya es guay que usen su nombre para ganar plata, dejen al machucado descansar Si en todo caso yo y unos contados con los dedos de una mano somos yakuza, sentenció Por el lado de la nación, ha sido compartida por múltiples personas, y hasta artistas, como Harry Nash, que señaló En Miami nos borraron el mural del Gali, pónganse choros los amigos del Gabriel y los fanáticos para que lo vuelvan a hacer Por el lado de la persona encargada del mural, declaró lo siguiente El costo de una obra es el presupuesto que uno usa para reunir, comprar todos los materiales y herramientas para hacer una obra El precio es lo que normalmente un artista cobra por su profesionalismo, trayectoria, habilidades y horas El valor de algo que pueda generar la dificultad y estilismo de la pieza de arte Y el valor de una obra de arte, se basa en la carga emocional, social, histórica, en el contexto que la obra cumple El papel de capturar un evento, acción o momento del tiempo determinado Costo de la obra 5.000, precio de la obra 100.000, valor de la obra incalculable Piden que el mural que teníamos previamente, entre todas las vistas de internet, entre toda la gente que lo visitó Entre toda la gente que lo posteó, ha tenido más de millones de views en todo el mundo Entonces también nosotros con esto pusimos el nombre de nuestro hermano Gali por todo el globo Worldwide Con esto pusimos el nombre de nuestro hermano Gali por todo el globo Worldwide Con esto pusimos el nombre de nuestro hermano Gali por todo el globo Worldwide 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 Para que todo el mundo sepa Así que hermanito Gali, te mando el manso beso al cielo mi guacho Te vamos a hacer el manso increíble Pero y tu, ¿apoyas la recolección de fondos para el mural de Gali Galin? Worldwide